Bueno, 17 horas 2 minutos en la República Argentina y aquí estamos, como lo habíamos prometido en la mañana de hoy, hace un ratito y en las redes sociales, en el Facebook, habíamos dicho que íbamos a hablar con Mariano que junto a Estefanía y Porotito, bueno, forman Porotito de viaje ellos tienen un Renault Clio, bueno, pero que mejor que Mariano que me está escuchando desde Buenos Aires, me parece que están ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes para vos y para los oyentes ¿Qué tal Mariano? Bueno, yo le comentaba a la gente que una linda historia de vida que ustedes van a hacer prontito, recorriendo nuestro país, las distintas provincias de Argentina y bueno, que mejor que vos, que vos va a ser la persona junto a tu esposa que van a recorrer la Argentina y que nos cuente un poquito en qué auto, cómo es cómo va a ser, qué día van a empezar, contanos un poco más Bueno, para empezar, nosotros, nuestra familia está conformada por mi señora, mi hijo, una perra y yo Bueno, en el viaje tenemos planeado tres tipos de viajes, uno es el viaje principal que es el de recorrer la Argentina de punta a punta, pero también tenemos planeado viajes pilotos, donde vamos a recorrer un poco de Córdoba, vamos a ir a las altas cumbres nosotros tenemos propiedad allá en Capilla del Monte, o sea que somos conocedores de la zona entonces la idea es un poco recorrer Córdoba, que es una provincia que a nosotros nos gusta mucho también tenemos planeado recorrer la costa atlántica en otro viaje piloto y tenemos planeado en otro viaje piloto recorrer Entre Ríos y bueno, también tenemos planeado hacer viajes cortos, 48, 72 horas como para ir probando el auto, porque el auto es un auto modelo 98, se hizo todo nuevo a pulmón nosotros somos gente de trabajo, lo hacemos todo en casa y bueno, la idea un poquito es camperizar el Clio que a la gente no le suena la palabra camperizar uno cuando habla de camperizar, camping y esas cuestiones habla de un motorhome, de una casa rodante bueno, nuestra idea es, en el viaje largo lo que vamos a hacer mi señora y yo solamente es viajar dentro, o sea, viajar y vivir dentro del auto esto quiere decir que dentro del auto va a haber una cama y una cocinita y una bacha que eso no va a permitir un largo elemental y la idea un poquito es, en el viaje largo, partir desde Buenos Aires bajar por la ruta 3 hasta Tierra del Fuego ir recorriendo en el camino subir por la ruta 40 hasta Araquiaca y ahí recorrer el norte y bajar hasta Capilla del Monte y ahí ya hacer base en Capilla del Monte ese es el viaje largo que tenemos Mariano, y la ruta 40, te pregunto ¿abarca muchas provincias? abarca muchas provincias la realidad es que nosotros somos novatos en esto del viaje y salvo lo que es la provincia de Córdoba conocemos mucho un poco de San Juan, un poco de Mendoza un poco de Entre Ríos salvo el resto del país no lo conocemos entonces para nosotros va a ser toda una experiencia nueva claro, tengo entendido que la ruta 40 tiene más de 5.000 kilómetros ¿puede ser así? exactamente nosotros tenemos planeado un viaje de aproximadamente recorriendo los pueblos entre la ida y la vuelta aproximadamente 10.000 kilómetros 11.000 kilómetros en total recorrer y cuando hagan el viaje largo ¿cuánto tienen pensado quedarse? ¿un año? ¿menos meses? ¿cuánto? ¿o no tienen fecha de límite? no, no tenemos fecha de regreso la idea del viaje es abrir de la cabeza la experiencia encontrar lugares y no tenemos una fecha de regreso por lo cual tampoco queremos reservar lugares ni nada por el estilo para que no nos condicionen la fecha nosotros queremos salir de viaje vamos a tratar de ir trabajando en el camino o sea que si alguien nos está escuchando en algún momento no por Córdoba y le podemos seducir en algo la idea es hacer algún trabajo en el camino mi señora vende saumerio más algunos ahorros que nos podamos llevar y realizar el viaje de esa manera claro, y van a ir durmiendo en lugares como parque, plaza, estaciones de servicio lugares para que no gasten dinero, ¿no es cierto? vamos a tratar de hacerlo lo más económico posible para que nos permita recorrer la mayor cantidad de kilómetros posible eso es una pauta que tenemos es decir, cuanto menos plata gastemos más lugares vamos a poder conocer y con el tema de la ducha, el inodoro químico ¿eso lo tienen pensado? ¿cómo va a ser? sí, nosotros tenemos planeado sobre el techo del auto hacer una especie de termotanque solar casero ya tenemos el diseño eso nos va a permitir ducharnos y bueno, el tema del inodoro era llevar un inodoro químico claro como hoy te pregunto Mariano el tema colchón para las dos personas ¿le entra bien más o menos un colchón de una plaza y media más o menos? mirá, es muy buena además esta pregunta porque justamente esta semana pasada pudimos hacer la prueba de meternos adentro del auto y recostarnos y entramos perfecto dos personas abarcando nosotros en el clio de cinco puertas abarcando todo el asiento de atrás y las dos butacas delanteras el espacio completo del auto entramos dos personas completas y nos quedaría el baúl para hacer la parte de la cocina de lo que sería la nafe y la bacha claro, sí, sí para ustedes comer para arreglarse todos los días y no gastar tanto en ir a cenar a algún lado almorzar ustedes se hacen la comida y bueno, y comen ustedes juntos correcto, correcto de hecho, soy un amante de la pesca entonces vamos a tratar también lugares donde se pueda y esté permitido o estuvimos averiguando en el sur hay que pedir un permiso especial la idea también es un poquito la naturaleza se puede pescar y uno poder comer lo que pesca ¿y cuándo piensan hacer ese viaje largo? ¿ahora en el invierno? ¿piensan salir de viaje? porque imaginate que ahora se viene el invierno y más en el sur todavía más frío no, no, no el viaje no lo tenemos planeado para lo que sería el invierno de hecho en el invierno lo que tenemos planeado son las altas fundes el viaje tendría que ser en época de marzo, abril en esa época para no agarrar el invierno tan crudo porque obviamente vamos a estar durmiendo dentro de un auto en lugares como vos decís donde hay temperaturas bajo cero o sea y donde hay mucho viento hay lugares que son 7 grados bajo cero o sea es mucha temperatura bajo cero para estar dentro de un auto si bien nosotros ya lo preparamos el auto está todo está todo aislado el auto se desarmó íntegro el interior y se reforzaron las capas adelante pero no deja de ser un auto que tiene vidrio y deja pasar las bajas temperaturas entonces la idea es que no nos haga una época tan extremadamente fría mucha gente vi que en los grupos que estoy de Facebook viste de Motorhome donde algunos camperizan una Renault Kangoo otro una Partner muchos al sur lo hacen en verano y en el invierno cuando está más frío viajan al norte del país a lo mejor en Corrientes Formosa Misiones viste que el clima es más cálido si pero la idea nuestra muchos nos aconsejaron nos dieron varios consejos uno de ellos fue hacerla en dos tramos una del centro del país hacia abajo y otra del centro del país hacia arriba la idea nuestra es hacerlo de un solo tirón queremos hacer la comparativa en el momento de como es el sur y como es el norte claro si 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 tenemos en cuenta que son dos lugares muy lindos nosotros tenemos lugares muy lindos a lo largo de nuestro país hay muchas provincias muy lindas pero la realidad es que queremos hacer la comparativa en el momento no queremos dejar pasar el tiempo y también estaba mirando que le están poniendo al Clio puertos USB toma de 12 voltios puerto objeto alguna otra cosa que bueno que va a llevar el Clio que lo están dejando muy lindo bueno primero muchas gracias y segundo al Clio se le hizo el motor acá en mi casa completo de hecho se está jugando y está funcionando muy bien y se hizo todo lo que es tren delantero se le agregaron faros busca huellas adelante siempre hablando del original se le agregaron los faros rompenieblas traseros que de fábrica en Francia no los habían conectado acá a Argentina después lo que es el interior se le agregaron comando de luces limpia parabrisas comando satelital para el estéreo el estéreo el volante todo en el Clio más nuevo que es el modelo Clio mío se le agregaron portaobjetos dos pares de puertos USB que va a ser lo que más vamos a usar y tomas de 12 volt eso es lo básico después se le agregó dirección hidráulica que este traía dirección mecánica de fábrica eso también nos va a ayudar un poco en el viaje y ahora ya viene la parte de camperización nos faltaría la pintura que la habíamos hecho hace unos años pero como estuvo parado mucho tiempo al intemperio y se arruinó así que nos quedaría la pintura y ya arrancamos con la camperización Mariano comentar a la gente ustedes tienen redes sociales Instagram, Facebook para que lo sigan canal de Youtube bueno eso es un punto fundamental para nosotros no desde el punto de vista económico porque nosotros recién arrancamos y esto no te da hasta no sé cuántos miles de suscriptores pero la idea nuestra es un poquito compartir el viaje y que la gente lo pueda vivir desde su computadora desde su tablet pero además también que nos abran puertas y te digo porque el segundo día que nos lanzamos en las redes sociales nos contactó una señora que se llama Alejandra que es de Tierra del Fuego la cual nos propone su casa para quedarnos cuando estemos en Tierra del Fuego poder hospedarnos el tiempo que queremos qué lindo eso entonces la cuestión de las redes sociales y eso es más que todo conocer a la gente poder charlar con ellos sentarnos a tomar unos mates comer algo con ellos si nos invitan que nos abran las puertas de sus casas como pasó el caso con Alejandra nosotros estamos en Facebook como Porotito de Viaje estamos en Youtube también tenemos un canal como Porotito de Viaje también y en Instagram que lo estamos abriendo hoy precisamente estamos abriendo el Instagram también Porotito de Viaje siempre en las redes sociales con el mismo nombre Porotito de Viaje y lo importante de esto es si la gente que nos está escuchando nos puede buscar no solamente darnos like y seguirnos o suscribirse como es el caso de Youtube sino también que nos compartan que eso nos va a abrir muchos lugares claro, claro entiendo Mariano y te pregunto ¿ustedes están trabajando actualmente? ¿en vos trabajás tu señora Estefanía? Bueno mi señora por ejemplo trabaja vendiendo sauberios y esas cosas fabrica velas que es un poquito lo que nos va a ayudar a mantenerlos también durante el transcurso de los viajes y en mi caso yo soy maestro mayor de obras hago plomería en la cicloaca trabajo por mi cuenta trabajé de varias cosas a lo largo de mi vida yo tengo 37 años y he trabajado de varias cosas por lo cual te decía yo en el camino me encuentro con alguien que me ofrece algún trabajo corto que yo pueda hacer en unos pocos días y eso a mi me permita continuar un poquito más largo el viaje y sin lugar a dudas lo voy a hacer yo te preguntaba esto bueno está bueno que ustedes dependan de ustedes mismos no que son empleados los dos y tienen que andar pidiendo pueden perder el trabajo pero bueno ustedes los dos trabajan en particular tu señora vendiendo saumerio y otras cositas y vos como plomería y otras cosas eso lo pueden hacer también en el viaje y bueno no pierden el trabajo yo pensé que eran empleados correcto correcto sí, sí, sí la idea es que tenemos que seguir manteniéndonos así que nada los trabajos no los perdemos gracias a Dios tenemos esa posibilidad pero bueno como te digo la idea también es trabajar más allá de los ahorros que nos podamos llevar la idea es trabajar en el camino de lo que podamos hacer de lo que subamos útiles y que eso nos permita alargar un poco más el viaje ¿y tu hijo es grande Mariano el hijo de ustedes? nuestro hijo tiene 13 años por eso sé que él por ejemplo decidió no ir al viaje largo pero sí a los viajes cortos en los viajes cortos la idea va a ser acampar con mi hijo claro, sí, sí ir recorriendo ir fotografiando ir filmando lugares que la gente los pueda conocer y la idea es viajar con mi hijo y con Camila que es nuestra perra claro, la mascota te iba a preguntar Camila que también bueno, a veces se extraña mucho la mascota dejarla por un tiempo nosotros nuestra perra es parte de nuestra familia eso fue el pacto al momento de adoptarla la adoptamos en un en un refugio canino y el pacto fue la perra es parte de la familia hace lo que hacemos nosotros bueno Mariano no sé si tenés algo más para agregar yo te agradezco que me contactaste por Facebook y bueno y te di este horario para que me llamen para hacer una nota para que la gente acá de nuestra ciudad y la región te conozca y ojalá les deseo que tengan mucha suerte que viajen mucho es tan lindo viajarnos yo también tengo pensado algún día no muy lejano viajar con mi señora y recorrer también la Argentina bueno primero primero tal vez la ruta nos cruzan en algún momento las rutas son así te llenan de sorpresa claro segundo agradecerte el espacio a la gente de Corral de Bustos un fuerte abrazo agradecerle muchísimo Córdoba es mi lugar en el mundo yo soy nacido en Buenos Aires pero la realidad es que mis clientes cuando me llaman me preguntan si estoy acá o estoy en Córdoba estoy más en Córdoba que en Buenos Aires así que es una provincia que amo mucho y bueno recalcarle las redes sociales tanto en Youtube como en Facebook como en Instagram nos pueden encontrar como porotito de viaje todos juntos listo cuando tengas alguna algo para poner en el Facebook etiquetame FM Popular Antonio Planes y bueno y ahí la gente también acá de la zona así va conociendo tu historia y yo también voy a ir compartiendo sus cosas que van preparando el Clio los viajes bueno todas las cosas que ustedes lindas que tienen preparado para los próximos días para los próximos meses calculamos que de acá a 30 a 40 días vamos a empezar con la camperización de a poco así que vamos a ir subiendo mucho contenido y ahí obviamente te vamos a etiquetar bueno Mariano un saludo para tu esposa para tu hijo para la mascotita para toda tu familia te pregunto ¿ustedes vivieron alguna vez en Córdoba en la provincia o son porteños? nosotros somos nacidos en Buenos Aires pero al tener la casa allá y yo con algunos trabajos quedo en Capilla estamos mucho en Capilla ah en Capilla del Monte no tenemos un punto fijo no es que estamos fijos en Buenos Aires nosotros estamos mucho tiempo en Capilla así que nada nos sentimos parte de Córdoba claro sí sí son parte cordobés y parte o sea de la provincia de Buenos Aires de la capital ustedes son de Buenos Aires capital yo me siento más cordobés que bonaerense pero bueno está bien bueno Mariano te mando un saludo mucha suerte para ustedes y que Dios los ilumine siempre en cada provincia que visita en cada ruta bueno hay que cuidarse mucho en la ruta y también hay que ver también esto de la pandemia ojalá Dios quiera que pase una vez por todas esperemos que sí esperemos que pase pronto y bueno dejame recalcarle el saludo a la gente de Corral de Bustos y para vos el agradecimiento listo gracias muy amable mucha suerte chau Mariano un saludo chau 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 Gracias.